hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal calla antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos hazal calla dijo que ya estaba casada con kagata y ulusoy contenido la famosa actriz hazal calla causó sorpresa con una declaración que recientemente llegó como una bomba a la agenda de la revista en una entrevista reciente calla anunció que ya está casada con kagata y ulusoy de quien está enamorada desde hace mucho tiempo esta declaración de calla sorprendió a sus fans y al mundo de las revistas se supo que anteriormente la pareja había mantenido su relación en secreto sin embargo con esta inesperada declaración de hazal calla todos se encontraron con una gran sorpresa hazal calla y kagata y ulusoy una de las parejas más comentadas en el mundo de la televisión turca durante muchos años mantuvo su matrimonio en secreto lo que aumentó la curiosidad de sus fans sin embargo con la audaz declaración de calla el telón del misterio ahora parece haberse levantado hazal calla también explicó el motivo de su matrimonio en la entrevista afirmó que la pareja prefería vivir una vida privada antes que vivir ante los ojos de los medios y el público por ello afirmó que mantuvieron su matrimonio en secreto y necesitaban la comprensión de todos fue cuestión de curiosidad cuando se celebró el matrimonio de la pareja y con qué tipo de ceremonia se celebró sin embargo con esta declaración de hazal calla los fanáticos comenzaron a evaluar el comportamiento pasado de la pareja y su amor mutuo desde una perspectiva diferente parece que esta inesperada declaración de hazal calla y kagata y ulusoy seguirá dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo los fanáticos de la pareja continúan apoyando su felicidad y unión hazal calla dijo que ya estaba casada con kagata y ulusoy el mundo de las revistas está en shock contenido hazal calla una de las actrices más populares de turquía hizo una declaración que sacudió al mundo de las revistas recientemente si bien la famosa actriz ha guardado silencio sobre su relación durante años anunció que ya está casada con kagata y ulusoy de quien está enamorada desde hace mucho tiempo esta inesperada declaración sorprendió a sus fans y al mundo de las revistas el anuncio de hazal calla de que estaba casada con kagata y ulusoy con quien mantenía una relación desde hacía mucho tiempo fue una gran sorpresa para muchas personas aunque desde hace tiempo se especula sobre la relación de la pareja no ha habido ningún comunicado oficial sin embargo con la declaración de calla todos los secretos quedaron revelados la famosa pareja prefirió mantener en secreto su relación y matrimonio sin embargo gracias al valiente paso de hazal calla los hechos han salido a la luz en su declaración calla explicó que la razón por la que mantuvieron su matrimonio en secreto fue que preferían vivir una vida privada en lugar de vivir ante los ojos de los medios y el público fue cuestión de curiosidad cuando se celebró el matrimonio de la pareja y con qué tipo de ceremonia se celebró sin embargo la declaración de hazal calla hizo que los fanáticos evaluarán la relación de la pareja y su amor mutuo desde una perspectiva diferente parece que el valiente paso de calla seguirá dando de que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo si bien esta inesperada declaración sobre el matrimonio de hazal calla y kagata y ulusoy sorprendió a sus fans también celebraron su felicidad los fanáticos de la pareja continúan apoyando su unión y felicidad hazal calla admitió que se casó en secreto con kagata y ulusoy el mundo de las revistas está confundido contenido hazal calla una de las actrices más populares de turquía hizo una gran confesión sorpresa sobre su relación silenciosa calla que rompió el silencio sobre su relación que ha sido foco de especulaciones durante mucho tiempo anunció en una entrevista reciente que ya estaba casada con kagata y ulusoy de quien estaba enamorada desde hacía mucho tiempo esta explosiva confesión causó conmoción en el mundo de las revistas esta inesperada declaración de hazal calla sorprendió a sus fanáticos y seguidores de la revista fue una gran sorpresa que la pareja que había mantenido su relación en secreto durante mucho tiempo y prefería vivir lejos de las cámaras también mantuviera en secreto su matrimonio al explicar la razón por la que la pareja mantuvo su matrimonio en secreto calla afirmó que preferían vivir una vida privada en lugar de vivir ante los ojos de los medios y el público por ello afirmó que mantuvieron su matrimonio alejado del público y necesitaban la comprensión de todos sin embargo con esta confesión de haz al calla se comenzaron a reconsiderar comentarios y especulaciones del pasado sobre la relación de pareja si bien el valiente paso de calla sorprendió a sus fanáticos y al mundo de las revistas también aumentó su creencia en la sinceridad y el amor mutuo de la pareja aunque no se da información clara sobre el matrimonio de haz al calla y kagata y ulus hoy parece que se sigue hablando de esta inesperada declaración en el mundo de las revistas durante mucho tiempo los fanáticos de la pareja continúan apoyando su felicidad y unión haz al calla admitió que estaban casados en secreto con kagata y ulus hoy el mundo de las revistas está en shock contenido la famosa actriz haz al calla seguida de cerca por el mundo de las revistas finalmente rompió su silencio y reveló un hecho que se había preguntado durante mucho tiempo en una entrevista reciente calle admitió que ya está casada con el popular actor kagata y ulus hoy con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo esta inesperada declaración sorprendió a sus fans y al mundo de las revistas esta declaración de haz al calla ya puso fin a las especulaciones en curso sobre la relación de la pareja fue una gran sorpresa que la pareja que llevaba mucho tiempo alejada de las cámaras y mantenía su relación en secreto también mantuviera en secreto su matrimonio sin embargo el valiente paso de calla sacó a la luz la verdad al explicar la razón por la que la famosa pareja mantuvo su matrimonio en secreto calla afirmó que preferían vivir una vida privada en lugar de vivir frente a los ojos de los medios y el público por ello enfatizó que mantuvieron su matrimonio en secreto y necesitaban la comprensión de todos con esta declaración de haz al calla se comenzaron a reevaluar los comentarios y especulaciones del pasado sobre la relación de la pareja el valiente paso de calla causó gran repercusión en el mundo de las revistas y trajo una nueva perspectiva sobre la sinceridad de la pareja aunque no se da información clara sobre la fecha de matrimonio de la pareja y detalles parece que esta inesperada declaración seguirá dando de que hablar en el mundo de las revistas por mucho tiempo los fanáticos continúan apoyando la felicidad y la unión de haz al calla y cagata y el uso y queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós